Música Ok Jorge, esto ya está grabando Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Yo siempre he visto a los centristas preguntando lo mismo ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Ah, pues a ver, esta es una buena pregunta A ver, es mi primera película Voy a ver cómo se desarrolla mi carrera Pero la verdad es que desde los 18, 19 Casi de una manera un poco inconsciente o no Pero adquirí esta naturaleza o esta manera de ver las cosas como a través del cine O desde una perspectiva siempre como cinematográfica Así que es como una vía natural para mí Como ver la realidad y trabajar con ella Y me quedo aquí La historia nace a través de tu experiencia como conductor Pues es algo que tú verás a los conductores y empezaste a decir Pues a partir de esto voy a crear Sí Yo he tenido un poco como voy para allá Pero comencé el primer cortometraje con 18, 19 años Y la verdad es que siempre como el objetivo La misión era hacer un largometraje, una película Y esta es la primera Pero a través de ese camino es verdad que no he ido como tanteando otros formatos Han sido muy limitados, muy esporádicos Entonces eso me ha llevado a realizar otro tipo de oficios fuera del sector Y entre ellos pues puede haber, no lo confirmo Pero sí, la conducción, puede haber trabajos en el sector de la hostelería Y de ahí es verdad que como que al final te acabas nutriendo mucho Creo que era, no sé si era Truffaut o alguien que decía Que este tipo de oficios como ser botones por ejemplo Como que están más cerca de la vida Y parece que es verdad que ahí ocurre algo Hay como todo un submundo Que creo que a través del cine es más interesante Y porque llega, es un tipo que quiere escribir Pero que no acaba de, bueno está bastante perdido Voy yo lo veo bastante perdido además Nunca sabemos muy bien quién es Porque Voy parece como un alter ego Realmente él es una cosa pero vemos que lo vemos en su trabajo Porque necesitabas un coche, ese ambiente digamos opresivo Ese ambiente en el que él no sabe hacia dónde ir en su vida ¿Por qué necesitabas este tipo de personaje para enrolarle en esta historia Que acaba siendo primero algo social, después humor negro Y después acaba siendo un thriller, un thriller muy oscuro Sí, sí A ver la verdad es que él, para mí era como importante partir siempre del Bueno si bien la perspectiva de la película es él Es como que si quería ser un poco fiel a su mirada Tenía que entender que él es un creador al final Y pensaba que un oficio que además quizá pertenece a nuestra época A esta actualidad y ahora más que nunca Quizá cuando yo escribí el guión no estaba tan presente Estos conflictos que hay pero ahí estaba Y la verdad que para alguien que es escritor y que necesita historias Creo que era un oficio como perfecto el de ser conductor Pues porque él trabaja a partir de la mirada y toda la película está construida así Entonces un coche me permitía como explorar eso Ser un escaparate un poco móvil de la ciudad y de las gentes Y ese fue un poco una cosa que encajaba para mí Y que tenía ese sentido un poco creativo del personaje Y de incluso de disfrazarse con un traje Todo ello tenía para mí algo que yo creo que él lo entiende más Desde eso, desde lo que le sugiere a él como creador de historias ¿Y realmente tú tenías alguna idea de decir Yo quiero hablar de esto o simplemente quiero meter a esta persona dentro de este barulgo? Había una intención de decir Yo quiero hablar de estos temas ¿Qué podría pasarle a este tipo si se encuentra con un par de chinos que vienen Y le van metiendo en este puzzle rocambolesco? ¿O tenías una idea de decir yo quiero hablar de esa juventud que no sabe hacia dónde ir? Que no tiene claro nada Sí, en realidad como son procesos tan lentos de tiempo Todo eso como que se va construyendo Y a ver que tú también creces O sea, a mí lo que me ha pasado un poco con esta película Es que he crecido con ella Y es verdad que un tema quizá que había que estar ahí Que era candente era el crecimiento, el de la maturación Y la verdad es que con el tiempo iba como cobrando un sentido Casi por mi generación o por mis allegados, mis amigos Que iba viendo que si bien todos teníamos, no todos Pero algunos de ellos como este tipo de aspiraciones quizá artísticas O de estos proyectos de lenta incubación Y a través de ellos como ibas viendo que como íbamos creciendo Y como íbamos perdiendo un poco esos sueños Y es como que esta historia va cobrando como un sentido por ahí Pero es verdad que es algo que se construye con el tiempo Y que de hecho la excusa de este O sea, el germen de esto Es un texto corto de dos páginas Que escribí para un magazine de aquí de Barcelona Es un apartamento Y empecé a expandirlo Pero casi como un ejercicio Tenía un guión antes de este Que no estaba saliendo Así que este vino un poco como de rebote Y los temas creo que fueron creciendo un poco Con el propio personaje Y conmigo mismo Y sí Ahora que me explicas esto Que tenías un proyecto Y sale otro que es como accidental Es un poco lo que le va pasando a vos Sí, es que en realidad iba como cobrando Era como un espejo de lo que me va Pero casi Sí, exacto Como sin querer Y aparte de que Bernat Quintana Tiene una carisma brutal Y mira muy bien Sí ¿Por qué? Y no otro Sí Aparte de eso, claro Que ya hay mucho, ¿no? A ver, pues la verdad es que Hicimos una fase de casting Que era Yo preparé una escena Con unas ideas Unos planteamientos Y sobre todo Donde se basaba bastante La improvisación Y en ese primer casting Yo no estuve presente Estuvo la directora Ana González Y de ahí Pues sí que sacamos Unas conclusiones Sobre por dónde Quisimos probar Muchos tipos de perfiles Incluso de edades Si bien para mí Voy era alguien Que se acercaba a esa treintena Y comenzaba a tener A esa presión De tener que consolidar Un poco De tener que Armonizar quizás Su vida También nos planteábamos Que pudiera ser más joven Y que se encontrara Con algo muchísimo Más grande que él Y entonces Quizá había Para mí Voy tiene algo Como de Adolescente crónico Un poco Y Barnat Le gusta no oír esto Pero para mí Es alguien que parece Que se está resistiendo A crecer Pero es su físico O sea Cada uno tiene su Pero yo cuando lo conocí Pues casi lo vi Barbie Lampiño Con esta medio melena Y era Bueno A partir de ahí Como que empezó Como empezaron a encajar Cosas con él Y luego pues Después de haber pasado Esa fase Quedábamos Para tomar un café Después de leerse el guión Para hacer una segunda prueba Y la verdad que Que me dijo Bueno Cuando le pregunté Sobre el guión Me dijo como tres cosas Que la verdad es que Me gustó Como su franqueza Y su naturalidad En realidad Porque admitió Que de las cosas Que más se sentía Yo que sé Cercano al personaje Era de su torpeza Y esto me gustó mucho La ciudad Está filmada De una manera Muy diferente A lo que solemos ver La Barcelona Porque huyes un poco De todo lo reconocible Podría ser Sabemos que es Barcelona Pero yo creo que la ve Un extranjero Que no conozca Barcelona Y se puede identificar Con la ciudad A través de lo que le está pasando A hoy Sí Yo creo que sí Era como Sí ¿Cómo te diría? Como una Una ensoñación ¿No? Sí Además casi siempre Está en un lado Sí, sí, sí Es como Como si hoy Estuviera en un laberinto Y se va moviendo Por una Barcelona Además Trista, apesadumbrada Es una ciudad Como Que parece que Que cargue mucho Con él Sí, sí, sí ¿Eso El tiempo Se puso Se puso en consonancia Con la película? Pues la verdad Es que en perspectiva Sí Yo creo que sí Pues la idea Era esa O sea Estaba Estaba Para mí A ver Es que siempre Era como Intentar tratar Un poco Con honestidad Este personaje Y su relato Que al final Entiende un poco Que esta película Es su propio relato Y de ahí Esas dudas Creo Ambigüedades Que podemos ver De no saber Si nos está manipulando Pero sobre todo Era ser honesto Con que él Es una persona De Barcelona Que ya tiene 27 años Y que para mí Quizá no tenía mucho sentido Por mucho que nos guste O que pueda Pues enfocar Una serie De edificios O de monumentos O de Que te reconozcan Tanto con Barcelona Creo que es más La mirada de alguien Que es de aquí Que todavía Se sigue sorprendiendo Por su propia ciudad Y por lo que Y por lo que Desconoce Y en realidad Este oficio Un poco Lo que le muestra Es algo que él Desconoce Es un poco Esta ciudad subterránea También Y de estos Oficios Que te muestran Y creo que iba Un poco enfocado Por ahí Y siempre Eso tratado Desde su punto de vista Que es la de un Que es la de un escritor Y que al final Le interesa Lo que le interesa Y lo que no Pues le da igual Pero sí es verdad Que creo que luego Con perspectiva Hay muchas cosas Que se pusieron Como en consonancia Como el clima Que in situ En el presente Pues para nosotros Era un gran problema De continuidad Porque teníamos El presupuesto justo Como para poder cumplir Con nuestros planes Del día Realmente lo que no Rodas ese día Tenías que eliminarlo Del guión Y inventarte alguna cosa Para solventarlo Y yo tenía Personalmente mucho miedo De encajar Todos estos problemas Porque nos nevo Dos veces en Barcelona Y obvio constantemente Fue ese febrero O marzo Del año pasado Y que sí Había este temor De continuidad Simplemente Pero toda la película Estaba automizada Cada secuencia Se rodaban Muchas de las secuencias De exterior Se rodaban En días diferentes Pero al final Cuando ella se empezó A trabajar Como en sala de montaje Ibas viendo Lo bien que le ha funcionado Como esta Bueno Creo que tú lo decías Muy bien Como esta pesadumbre Y esta cosa gris Creo que le va muy bien Como si el Cargara ¿No? Sí, sí, sí Absolutamente Y además es que Bueno En la última escena Sin desvelar mucho Es como un poco Se abre Todas esas Esas nubes grises Y ves la luz Entonces es un poco Este viaje que él tiene Que al final es Al coche lo veo Como un náufrago ¿No? Un barco Un náufrago ¿No? Sí, sí, sí Que no acaba de encajar Absolutamente Y sobre todo Una cosa que a mí también No, que pasa mucha gente De nuestra edad En estos tiempos Compulsos Que no sabemos Muy bien que hacer Con nuestra vida ¿No? Y tenemos Arrastramos Esos sueños Y ilusiones De juventud De querer hacer algo Artístico Exacto O algo así Sí, sí, sí En estos tiempos De digital ¿Por qué ruedas en cine? Pues Yo supongo Que es más fácil Hoy en día Y más económico Rodar en digital Sí, no lo Absolutamente Supongo Jorge, era la primera vez ¿Para qué complicarse tanto? Ya, no La realidad es que Es que Tengo un equipo Desde hacía Diez años Desde que empecé A realizar cortometrajes Que hemos ido Creciendo juntos Y uno de ellos Es Nilo Que es el director De fotografía Y con él Teniendo 18, 19 años Era ilusión De si vamos a hacer un corto Rodémoslo en película Pero sin Sin saber lo que suponía Eso en realidad Y la verdad es que Con Bueno Muchos de los proyectos Autofinanciados Al final Siempre hemos conseguido Rodar en película Así que también Ha sido algo Que ha crecido con nosotros Y en realidad Era como Era una declaración Empezar Con este primer Largometraje En película Eso por un lado Porque Para no decir Que es la primera vez Que he ruido en película Sino que es algo Que de alguna manera Nos hemos ido entrenando En pequeños formatos Pero nos hemos ido entrenando Y eso al final También me he acostumbrado A mí a rodar de una manera Que es Que es No buscar muchas veces La perfección Y es otro ritmo Entonces al final Es una disciplina Que hemos adquirido Y que Y que nos vimos convencidos Sin saber bien A lo que nos metíamos Que era una película Mucho más compleja De lo que De lo que Bueno Se demostró Que en algunos momentos Pues era más Más complicado Tener El añadido del cine Y esto Un poco como Como historia personal Y después En esta historia Quizá la próxima No tiene sentido Rodar en película Porque al final Creo que al final Las historias O los personajes Pues has de Tratar de llegar a ellos De todas las maneras Con todos los elementos Que te permite El cine Y para mí Boy tenía este Siempre tenía esta imagen De él de que escribía a mano Era alguien que ya tenía Esta cosa un poco como Romántica Y nostálgica Y artesanal En realidad No le vemos nunca Escribir a mano En la película Porque no escribe Pero creo que sí Que pues Es la elección De ciertas piezas musicales Como Les Sources Esta manera Que él tiene Como a veces De reaccionar De correr por la ciudad Cosas que parece A mí siempre Me pensé en él Como alguien De otra época Un poco Y creo que el 35 Como que me acercaba A eso A ese un poco Ese misterio Esa magia Que tiene el personaje Para crear Creo que el cine Digital Muchas veces Creo que se pierde Esa 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 magia Vaya ese misterio La elección musical Sí Creo que es muy importante Esa historia Sí Cómo lo encajas Cómo buscas Cómo dices Porque empezar con el sur Tú seras mi baby ¿No? El castellano Que se convierte en leitmotiv De la historia Porque se va a volver a escuchar De otras versiones Otras maneras Exacto Sí Pues Además con ese momento En el bar Que no vamos a desvelar Que a mí Ahora cuando acabamos La entrevista Te diré A lo que Ese momento Ese momento del bar A lo que me recuerda El bar privado Sí Vale, vale Sí Iba un poco Con lo último Que decía De cómo veía yo a Voy Y cómo empiezo A construir un universo De alguien Que nos vamos a meter Ya no solo en su O sea Nos vamos a meter En su mirada Y en su cabeza Y al final A veces entendía Voy como un lugar En realidad Donde todo tenía Que ser coherente Entonces partiendo De este tipo De personaje Que decía ahora Pues creo que Les Surf Le encajaba también Muy bien a ello Y la elección De que fuera Les Surf Y no Las Ronettes La versión como original Pues venía un poco Pues con el juego Que hay de Al final todo Es como intentar Que Creo yo Este esfuerzo De que todo Tenga la mayor coherencia Posible Y entonces sabiendo Que esa canción Pues se iba a convertir Un poco En un mantra Para Voy Para invocar a Ana La canta La silba Está como Es una canción Que es recurrente Vaya Pues para mí Era importante Que fuera en castellano Y de ahí Como dar con eso Y después más tarde Ves Tabú De Miguel Gómez Y ves que ya ha utilizado La versión del de Surf Pero que en realidad Diva un poco por ahí ¿Por qué Voy? Jorge Es que te caes Ah, vale Ah, vale Perfecto Bueno ¿Por qué Se llama Voy Con latina? Además Lo deja pintar Al principio Que lo remarca ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no otro? ¿Qué significa Voy En la peli? Pues eh Creo que Me ha anticipado a esto Pero para mí Es un lugar Voy Para mí es un hombre Catalán Es un hombre catalán Pero muy poco utilizado De hecho A mí no me sonaba No Yo porque conozco Y de hecho hace Hace el sonido de la película ¿Por qué son Voy? Sí, de hecho El sonido de la película Lo hace Voy Martínez Y él cuando vio Cuando leyó el guión Él también comenzó Conmigo desde el principio Pensó que se lo había dedicado a él Pero no Simplemente que Quizá con el mismo juego De idiomas Que te comentaba Con el de surf Y demás Aquí van a venir Estos dos personajes asiáticos En los que Va a comenzar Una comunicación Que no es nativa Para ninguno de ellos Todos están empleando Un idioma Que no es el suyo Entonces creo que para Voy Era importante como ir Manteniéndose en su Ya sea con le surf Ya sea con Y en realidad también Por ser un hombre desconocido Pero que está Creo como que Que transmitía de nuevo Otra vez una visión Que tiene Voy Creo artística De lo que hace Y es como se dice Un poco al final de la película El encontrar un poco Lo extraordinario Y lo ordinario Y es un hombre que está ahí Pero Pero a él le sirve quizá Como para Para tener esa peculiaridad Digamos Bueno También que hable En un idioma Que no es el suyo También crea Ese estado de abstracción Que tienen casi todos Y el propio Voy Aún más Aún más fuerte Claro Es que Voy al final Solo puede hablar Con su amigo Mo Porque solo tiene a Matilda A su tía Que pobre Pues por su demencia De enfermedad Tampoco puede comunicarse Con ella Y a Ana que no le responde Así que Voy Es verdad que vive Como en un bucle Digamos Un comunicado Y en realidad Era parte un poco De esa fricción Un poco de Voy Con el mundo Una de las referencias Era Joque Noche De Scorsese O no Pues la verdad Que me la han dicho Me la han dicho bastante Me la han dicho bastante Y la verdad Es que no Pero la siento La siento cercana Después de haberlo De haberlo Bueno De que me lo hayan dicho Porque sí que es una película Que en su momento vi Y me gustó Pero la verdad Que no la tuve ahí Como presente No ¿Tuviste algo? Bueno Música Esa música Su mirada Y su talento Pero Entonces no No tiene de muchas Pero sí que Cosas muy Que para mí Se acercaban un poco Al tono O al sentimiento De la película Que era por ejemplo Por ejemplo A Nilo El director de fotografía Yo le hice escuchar mucho El pet sounds De Beach Boys Porque para mí La película O Boy Tenía que sonar Un poco eso Entonces a él Le sirvió más eso Que no Quizá decirle Mírate besos robados De Truffaut Pero bueno Como que hubo Y con Barnard Pasó un poco lo mismo En él sí que quise Como Entrar más En el mundo literario De Boy Así que trabajamos más Con libros Pero de nuevo Para mí Habían este tipo De referencias Que me servían O incluso Creo que la primera cosa Que le pasé a Barnard Fue una fotografía De Philip Glass Que yo le decía Yo creo que Boy Con 50 años Se va a parecer a él Y entonces esto Cada uno Se le oiga No sé Y ahora para terminar Me gustaría que me dijeras Qué película cambió Tu mirada Como despertador O una de ellas 8 y medio De Fellini ¿Guay? Sí ¿Por qué? Ahora has hecho Un poco de guay ¿No? Guay Sí Sí Pues A ver La vi Yo creo que hay pelis Que se ven demasiado joven Pero bueno Esta es como Te deja tan Tan buen recuerdo Que sigues viendo Una y otra vez Y encontrando siempre algo Pero creo que Es Es Creo que es esa idea Que te impone De que el cine Es Bueno es esta cosa A veces maravillosa De que te descubre Un mundo Que no existe Pero Pero te muestran De que sí Y creo que Fellini Tiene ese poder O esa ilusión De De que una película Sea un evento Y Y crezca Crezca en ti Sí Es de esas películas Que siempre que vuelvo a ver Como Sigo pensando Bueno Todavía queda mucho Pues Jorge Un placer hablar contigo Gracias Gracias por la peli Por tu tiempo Y yo siempre digo Hasta la próxima película Venga En eso estamos Gracias